Vamos, el público en general, yo creo que hay una frase de García Márquez que dice la vida tiene que ser digna de ser contada, uno tiene que vivir la vida de una manera que sea digna de ser contada. Entonces yo creo que todos tenemos que contar nuestra propia historia. Y yo, cuando alguien quiera cotorrear, lo hago con mucho gusto. De ahí a que alguien esté interesado en contar mi vida, pues lo veo difícil. Pero si hay alguno por ahí, yo cuento lo que quiera. La siguiente pregunta, por favor. De este lado. Jorge Santamaría. Ana. ¿Se puede separar, por favor? Ana. Jorge. Jorge Santamaría. Ana, yo tengo dos preguntas. Una es, desde la plataforma que ahora estás, como mujer y con todo lo que ha sucedido con el tema del periodismo, te sientes más libre, te sientes más libre en relación a lo que manejabas antes como comunicadora. Y la otra es, para ofreciar un poco a Susana Tamar, la escritora, seguramente conoces el libro de El Corazón Te Lleve. ¿Qué tanto has aplicado el corazón y qué tanto la razón en tu carrera para poder desarrollarte? Gracias. No, al contrario a ti. Mira, yo cuando hice el programa de Mujeres Trabajando, dije, abordo el tema no porque la mujer esté de moda, porque lo que está de moda, por definición, pasa de moda. Y el tema de la mujer y la mujer no pueden pasar de moda. Y tenía una frase que decía, mujeres que pensamos lo que decimos y hasta decimos lo que pensamos. Y hasta decimos lo que pensamos. Así es que yo siempre me he sentido una mujer muy libre en todos los aspectos de mi vida, en el personal, en lo profesional, pues con las limitaciones que te va imponiendo la vida, por supuesto, pero siempre me he considerado una mujer muy libre. Pero también, y lo he platicado con muchos de ustedes y con el público en general, cada plataforma tiene sus propias exigencias. ¿Por qué? Porque tiene un formato distinto. Y pues no es lo mismo hacer un noticiero de 20 minutos o de 25 minutos o incluso de una hora, que tiene un tiempo efectivo de 47 minutos, en donde tienes que condensar toda la información del día a hacer un programa de radio en donde puedes charlar con mayor amplitud a hacer un programa por medios digitales. Yo creo que cada plataforma tiene sus propias exigencias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo siempre me he considerado una mujer y me he sentido una mujer muy libre, muy contenta de lo que hemos logrado y las mujeres en equipo, porque no hay otra manera de explicarlo. Esto es un trabajo de equipo, sobre todo cuando uno genera contenidos, pues no es uno sola, no es un trabajo de equipo de mucha gente, o no tanta, depende del presupuesto, ¿no? De gente que está ahí comprometida con el producto, con lo que estamos haciendo. Entonces, yo siempre me he sentido muy libre, si respondo a tu primera pregunta y la segunda... El corazón y la razón. Ah, el corazón. Mira, yo siempre me he manejado mucho por instinto. Y creo que es algo que también tenemos las mujeres, ¿no? Lo tenemos todos, pero las mujeres creo que lo usamos más y le apostamos más al instinto. Es inevitable, yo creo que una de las reglas del periodismo y lo que te enseñan desde que estás estudiando es la objetividad, que es una batalla que yo creo que tenemos perdidas, porque no somos objetos, somos sujetos. Y uno, pues de alguna manera te identificas o no con algo que estás diciendo, con algo que estás pensando, con algo que estás viviendo. Entonces, pues ahí todo lo que eres, tu entraña, tu corazón y tu sentimiento habla, ¿no? Entonces, yo sí le he hecho mucho caso a mi instinto y a mi corazón. Gracias. Una pregunta. He tenido la oportunidad y el privilegio de conocer a muchísimas mujeres, de todas las condiciones, de todas las trincheras y de todos los viajeros. Y cuento, si me lo permiten, y brevemente, que yo hace algunos años hice un programa que se llamó Mujeres Trabajando, en donde invité a muchísimas mujeres de distintos quehaceres, desde amas de casa, yo no digo amas de este o como una forma peyorativa, pero desde el trabajo en casa hasta la mujer que salió públicamente a hacer trabajos fuera de casa. Y me enseñaron muchísimo y me he dado cuenta de la fuerza y de la fortaleza de la mujer y de la mujer mexicana. Entonces, podría hablarte de mi trabajo, tengo una larga trayectoria, podría decirte que cuando mucha gente todavía no se ocupaba de los temas de la mujer, yo, pues por experiencias propias, me di cuenta que hacía falta todavía abordar estos temas, sacar del cajón y desempolvar el tema de la mujer y hablar de la condición de la mujer. La mujer mexicana, por supuesto, en lo particular, pero de la mujer universal, ¿no? Porque tenemos todas mucho en común. Entonces, yo te diría que soy una apasionada, una obsesionada por el tema, sin duda, y por el trabajo, muy comprometida con la causa, muy comprometida con mi oficio y con mi profesión. Y aplaudo y celebro a todas estas mujeres, es un ejército enorme de mujeres trabajando, que son protagonistas de sus propias vidas, que no ven la vida pasar por frente de ellas de manera tradicionales, que ahora estuve muchos años en la televisión, muchos años en la radio, ahora incursionando también en medios digitales. He llegado a la conclusión que no importa la plataforma, lo que importa es el contenido. Y Lifetime ha procurado para todos nosotros contenidos de primera, de verdad, en todos sentidos, ¿no? Y yo creo que no hay manera de no involucrarte, no sentirte tocado por cómo cuentan estas historias, porque, pues, tiene mucho que ver en cómo cuentas las historias, en cómo le llegas al público. Yo por eso hablaba de la visión de género, y yo creo que el corazón de cada uno de los involucrados, en cada una de estas historias, pero también el corazón de cada una de las personas que forman parte de este proyecto maravilloso y que yo he tenido el privilegio de conocer, y una servidora, por supuesto, hemos puesto todo, todo, todo nuestro corazón, nuestro sentimiento. La comunicación está basada en tocar al público. No puede permanecer en el canal frío. Ya el público no recibe una comunicación, sino le tocas, le tocas la piel, la sensibilidad, si de alguna manera te huele, te oye, te escucha y te ve. Y eso es lo que nosotros, en equipo con Lifetime, hemos procurado hacer. Creo que es muy cierto que el contenido es muy importante. Sin embargo, estamos muy agradecidos también porque el contexto no es menos importante. Y cuando tú le haces esa contextualización a cada película, contando todos los detalles de producción, desde un punto de vista como mujer, como mexicana y como periodista, no solamente llegas a los corazones de México, sino hoy por hoy a los corazones de América Latina. Así es, y yo por eso les decía que me parece que el ejercicio es maravilloso y que hayamos podido establecer esta conjunción, porque es una iniciativa de Lifetime que también quererle dar certeza y credibilidad a cada una de estas historias, porque son historias reales. Y atrás de cada historia real hay una gran investigación y hay un gran trabajo de campo. Entonces, el contexto ciertamente es muy importante. Yo las voy a presentar y las voy a poner a consideración de todos ustedes, porque hay gustos para todo. También nosotros tuvimos que hacer nuestra propia investigación. Entonces, creo que eso es muy importante. El contexto que le estamos dando, que nunca se nos olvide, que son historias reales, que han ocurrido, que en alguna parte del mundo ocurrieron y que siguen muchas de ellas ocurriendo. Y solamente por Lifetime. Ahora vamos a hacer lo que a ustedes les encanta. Vamos a ver la oportunidad, si Alicia me ayudas, a que hagamos preguntas y respuestas. Y si Carmen, me puedes acompañar a este lado también, para que te puedan hacer alguna pregunta de la que te dice, sería fenomenal. Vamos. Gracias.